Sale duro, loca Estoy loco, el OTG no me graba No, no, no Oye, que pasa, guimo, esto es rap primo Como queremos, sabes que, que, que todos los rimos Píllalo, cabrón, es filtrosa, así que suelto estilo Porque me suda los huevos, entra en juego con vinilo Píllalo, ma primo, sí, esto es buena shit Rap renesí, sí, vengo a hacerlo Mi materia gris está jodida por el hachís Igualmente la vida la sigo por mal camino, primo Brasil es por mal camino, pa' que te encajo Mira, te rajo como siempre, como un machete Mira, si quieres yo te desmonto Y es tonto, no es otoño Mientras yo me como dos coños Dos K, te comes dos cacahuetes Y vete, porque miras la destreza Yo siempre ya ataca Digo, mira la destreza Te borro del mapa, aunque sea la rareza Y te voy a ganar con que tenga resaca y dolor de cabeza Que, que, que tienes dolor de cabeza Me la suda, nega, vengo a hacerlo este cabrón Hago protocolo, si quieres trae a tu ejército Tranquilo que me lo cargo yo solo Y mira que, si quieres le meto con el mismo nivel Así que lo que pasa Y en esa mierda dice tonterías Me ganaste hace un año Y eso lo tengo en la cabeza cada día Y te juro que no es por venganza Esto es por justicia Joder, vaya vino Con el mismo beat Dale, dale, dos más y acabas tú Has empezado tú Has empezado, eh, a ver Dale, dos más y ya está Dos más, estamos de rebaja Dos más y acaba Se acabó, se acabó Bueno, dos más y ya está ¡Ah, güey!